La patria, Anserma, a 25 kilómetros de Anserma fue asesinado José Edilberto Ocampo López de 69 años de edad, ocurrió cerca a la vereda. Morro azul, las autoridades se presentaron hacia las 7 de las noche del día de ayer y registraron dos impactos de bala en la víctima. Falta. Por establecer si estos fueron la causa de la muerte, los vecinos del sector se refirieron a la víctima como un hombre de temperamento fuerte. Lo que al parecer, lo llevó a tener conflictos con varias personas, continúan las investigaciones. Gracias. Gracias. Gracias.